Una satisfacción es que me lleve. José Luis, ¿y qué perfil tiene el comprador de una casa como esta? En estos momentos, clientes de Madrid, todo Madrid, gente del norte, y la verdad que un cliente muy selecto. ¿Y hay en particular gente que le gusta tanto a las alturas que lo que quieren es vivir allá arriba? Sí, sobre todo el cliente ruso. El cliente ruso es un cliente en el cual quiere poderío. Las visitas que hemos tenido, principalmente ellos quieren alturas. A las alturas. Ellos quieren encontrarse a Benidorm a sus pies. La verdad que con estas vistas da gusto a ver un... Me imagino, ¿sabes? Que cuando te vayas a Madrid, te llevarás en recuerdo esta visita. No me cabe duda, no me cabe duda. El edificio Intempo culmina la skyline de Benidorm. 50 años de cambio donde la competición por construir el edificio más alto se volvió una obsesión. Anochece en Benidorm y se encienden 4.700 bombillas, convirtiendo el paseo marítimo en un tío vivo de colores. Es el punto de partida para que toda la localidad encienda sus luces y los rascacielos iluminen su silueta. Una ciudad que nunca duerme. También en esto Benidorm se equipara a Nueva York. Hemos visto como esta localidad alicantina ha pasado en los últimos 50 años de ser un pueblo de marineros a una megalópolis. Creciendo a lo alto y transformándose para recibir a miles de turistas a lo largo de todo el año. Y yo me preparo para mi próximo destino a 300 kilómetros de aquí. Mallorca. Estamos sobrevolando el Mediterráneo para dirigirnos a una de las costas más singulares y visitadas de España, las Islas Baleares. Cada año 9,8 millones de extranjeros nos visitan en busca del sol y la playa. La mayoría son europeos, alemanes, ingleses, pero también los españoles, entre los cuales yo me incluyo. Comprobaremos como Mallorca se ha adaptado desde los años 60 para recibir tanto turismo. Lo ha hecho de una forma radicalmente diferente a Benidorm. Ha superado las limitaciones de ser una isla, mejorando sus infraestructuras tanto en el aeropuerto como en la llegada por mar. Y se ha focalizado en un turismo de lujo, siguiendo la punta de lanza abierta por los famosos que han llegado a la isla. Que Mallorca sea una de las mecas del turismo no es algo de hoy en día. Y si no, que se lo digan al señor Fraga. El señor Fraga continúa su jornada en el pueblo español, donde saluda a la turista 19 millones del año 68, señorita Odette Lachó. El turista un millón, 999, 1999, ¿cuándo llegó? Además de la belleza de Mallorca, hubo otros elementos que facilitaron el boom turístico, como el plan de estabilización de 1959, que devaluó la peseta, convirtiendo nuestro país en un destino barato para los turistas de otras nacionalidades. O la mejora del aeropuerto de San Juan y la aparición de los tour operadores y los vuelos charter, que además de organizar el viaje para el turista, ofrecían precios más económicos. Uno de los momentos más celebrados fue la apertura de la línea aérea París-Mallorca. Por fin los franceses podían disfrutar de las cálidas aguas baleares. Además de ingleses, alemanes y franceses, unos nuevos turistas se hacen hueco en la costa mallorquina, los españoles. En 1965, la Diputación Balear lanza una campaña para atraer a los españolitos de a pie que se acaban de dar el si quiero. El reclamo publicitario es un éxito. Son miles las parejas que se suben por primera vez en sus vidas a un avión para disfrutar de su soñada luna de miel en Mallorca. Otro de los cambios producidos en Mallorca fue el nacimiento de un turismo selecto. Las primeras personalidades aparecieron en los años 50. Vemos a los jóvenes esposos Rainiero y Grace, príncipes de Mónaco. Los príncipes de Mónaco llegaron de luna de miel. Y con los años le siguieron personalidades como Balduino y Fabiola de Bélgica, Hassan II de Marruecos, los Clinton, Jimmy Carter o Gorbachev. Unas mujeres públicas del mítico Club del Mar. Fue promotor de innumerables fiestas de la noche mallorquina que atrajeron cada vez a personalidades más importantes. Desde el Aga Khan a los Reyes de España. La noche en los años 70, 80 y diría hasta 90, era lujo totalmente en Mallorca. La aventura del Club del Mar fue imprescindible para este turismo de élite. Desde Niarchos, Onassis, Faladiva, populares como Julio Iglesias, todo se acercaba. Esta era la discoteca del Club del Mar exactamente como eran mis tiempos. Todo con moqueta, todo con esta especie de sky plastificado muy llamativo. Desde aquel momento, en plan decoración, fue un gran éxito. Para los mallorquines era el lujo que en Mallorca no se conocía. Tuvieron la oportunidad de relacionarse con esta gente que nunca hubieran tenido ocasión si no hubiera sido gracias al Club del Mar. Aquí pasó una cosa muy curiosa. Del año 65 de no haber nada, en el año 70 había de todo. Las mejores discotecas, los mejores equipos de música, los mejores todos. Una anécdota muy divertida es que, habiendo todo esto, no teníamos los discos. Entonces, el mayor coste de una discoteca en aquella época era mandar al disc jockey cada semana o cada mes a Londres o a Estados Unidos a comprar discos para traerlos. Los primeros clientes fueron casi todos suecos y nórdicos. Y entonces, con una mentalidad totalmente diferente a la nuestra, y entonces vinieron las primeras rubias maravillosas, y fue el ataque de los mallorquines hacia ellas, lógicamente. En los 80 llegó otra oleada de turistas extranjeros, sobre todo alemanes e ingleses, que se enamoraron de Mallorca. Se produjo una auténtica revolución. Este turismo no se conformó con pasar en la isla los meses de vacaciones, sino que la convirtió en su lugar de residencia. Actualmente, del número de extranjeros que viven en las Islas Baleares, más de 37.000 son alemanes y 24.000 británicos. Y este auge no habría sido posible sin uno de los protagonistas de la isla, el aeropuerto de San Juan. Me encuentro en el aeropuerto de Palma de Mallorca, uno de los más transitados del Mediterráneo durante el verano. Un día de agosto se esperan 142.000 pasajeros, o lo que es lo mismo, 100 viajeros al minuto. Esas cifras solo se alcanzan haciendo aterrizar o despegar 600 aviones al día. Pero, ¿cómo se organiza un aeropuerto con tanto tránsito? El aeropuerto es la puerta de entrada a la isla y un motor para su economía. Lo primero que me explican es que todo lo que ocurre en este aeropuerto lo controlan en tiempo real desde el centro de gestión aeroportuaria. Aquí podemos ver en tiempo real el movimiento de todos los aviones desde que llegan hasta que salen y cada uno de los parkings o posiciones en las que pueden estacionar las aeronaves. Los colores, por ejemplo, aquí hay una aeronave que está aterrizando, está en verde. En una hora podemos tener hasta 62 aeronaves. 33 llegadas, 33 salidas. Lo que viene siendo aproximadamente un avión cada dos o tres minutos en una hora punta. No paramos. Y menos en un mes como agosto, que estamos hasta arriba. Este aeropuerto en verano multiplica su actividad por seis. Veo muchos rubios en los pasillos y no es de extrañar porque el 35% del tráfico aéreo llega desde Alemania. El 25% son vuelos nacionales y el 20% de ingleses. Todos ellos, turistas y residentes, no viajan solos. Siempre lo hacen con sus maletas. ¿Quieren ver qué pasa cuando pierden la maleta de vista? Vamos a hacer un experimento. Voy a colocar mi maleta y seguir su recorrido a lo largo de los 5,5 kilómetros de cinta transportadora desde que la dejo en el mostrador hasta que llegue a los pies del avión. Todo este camino en un tiempo récord de 3 a 4 minutos de media. Mientras, Salvador me da un dato que jamás podría imaginarme. En un temporada de invierno al día podemos llegar a unas 2.400, 2.500 maletas y en cambio en verano, en un día de agosto, podemos llegar a las 60.000 maletas. Al final, la maleta llega al avión. ¿Cuánto tardarán en subirla a la bodega? En este vuelo cargamos unas 2.500 maletas en un tiempo de unos 45 minutos. Los aviones siguen aterrizando y despegando. Este verano se esperan 170.000 vuelos. Mallorca ha cambiado mucho desde los años 60 para convertirse en la meca del turismo que es hoy en día. Todo este cambio no hubiera sido posible sin su aeropuerto, que ha sabido transformarse adaptándose también a las necesidades de la isla. Además de por aire, Palma de Mallorca ofrece a los turistas otra entrada por su puerto. Una llegada que muestra el contorno de la ciudad medieval mejor conservada de toda Europa. Este puerto milenario ha necesitado varias ampliaciones a lo largo de la historia. La más reciente en los años 60, que incorporó tierras ganadas al mar. El puerto de Palma es uno de los cinco europeos con mayor tráfico de cruceros. Desde el verano pasado han atracado aquí 470 barcos, que han traído a la isla a casi un millón de visitantes. Uno de los tipos de turismo más en boga últimamente es el de cruceros. Ya saben, esas ciudades flotantes repletas de centros comerciales y piscinas que se deslizan por los mares como ballenas tranquilas. Es una especie de turismo express. Llegan en buques, toman la ciudad y muchas veces solo tienen entre cuatro y siete horas para verlo todo y volver a partir. Muchos cruceristas eligen visitar el casco histórico y maravillarse con la impresionante catedral gótica de Palma. Su rosetón es el más grande de todas las catedrales góticas europeas, con 100 metros cuadrados. Es más grande que los videomarcadores del Santiago Bernabéu o del Cagnon. Otros viajeros prefieren aprovechar su tiempo en tierra para disfrutar de la playa y las terrazas que ofrece la ciudad. Cada vez que bajan del barco, aumentan las arcas de la isla. El gasto medio de los turistas extranjeros en Mallorca es de 103 euros, batiendo el récord los nórdicos, que pueden llegar a gastar 121 euros al día. La verdad es que Mallorca tiene un paisaje espectacular. Hoy hay muchos pilotos volando por pura diversión y yo voy a aprovechar para ver las grandes mansiones que hay en la isla utilizando el método de vuelo más a la moda, el paramotor. Creo que me vas a llevar. ¿Sí? ¿Y crees que es buena idea? Yo creo que sí, ¿no? Los estoy viendo y me estoy asustando solo de verlos, pero bueno, vamos a intentarlo. Marco, ¿cómo nace en ti la pasión por volar? Fue un día en la playa, los vi volar ahí en la montaña, me acerqué, vamos arriba, lo vimos, hicimos un vuelo tándem y así comenzó todo, hace 15 años. Te han dicho que en esta zona que vamos a ver, está llena de mansiones, de grandes mansiones, de gente. Muy famosa, que se viene aquí a descansar unos días, que no quiere que nadie le moleste, ¿no? Sí. Espero que no caigamos, espero que tú y yo no les molestemos. No les molestaremos. No caigamos en la piscina, ¿no? Bueno, Marco y yo vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa. Mi bautismo no sé cómo me he metido en esto, señores, no lo entiendo, pero estoy aquí. Vamos a ello. Vale. ¡Adiós! Ah, esto, el casco, vamos a ello. Es importante. Importante. A ver. ¿Cuánta altura va a suceder? Bueno, eso va a depender un poquito de cómo tengamos el aire. Si subes un par de metros nada más, no pasa nada. Vamos igual, yo veo todo a ras de tal. Realmente volar bajo es más peligroso, ¿eh? Es más peligroso. Entonces subamos, entonces subamos. Señores, va a ser un momento especial. Lo tengo, el corazón me late a más pulsaciones de lo normal, parece que un tío normal y tranquilo y sonriente, porque estos señores están sonriendo, pero realmente el miedo va por dentro. Quien dicho mero, dicen en mi tierra. Quien dicho mero, mi madre. En este momento me siento como un pájaro, dejándome llevar por el viento. Desde aquí las vistas son impresionantes. Estaré por lo menos a mil metros del suelo. Este aparato es como la máquina de volar que inventó Leonardo da Vinci. Pero tengo que estar atento. De vez en cuando llega un golpe de viento y te puedes dar algún susto. Ahora hay un viento más siete. ¿Qué quiere decir que puede llegar un golpe de aire que haga subir el paramotor siete metros en un segundo? Voy a aprovechar el vuelo para mostrarles Mallorca desde un punto de vista menos conocido. Desde aquí arriba se ve la naturaleza y la riqueza de la isla. Muchas gracias. Muchas gracias.